Y la semana inició con bloqueos sobre la ruta interamericana por parte de pobladores que exigen el fin del conflicto entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en Sololá. Tenemos los detalles. Este es el panorama sobre la ruta CA1 en donde se observa gran cantidad de vehículos en fila. Provial confirma que desde las 6.35 de la mañana se encuentra bloqueado el kilómetro 170 de la ruta interamericana al occidente, jurisdicción del sector conocido como la Cumbre de Alaska. Pobladores del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, exigen al gobierno central la solución definitiva al conflicto limítrofe con Nahualá. Transportistas que se dirigen a varios departamentos del occidente se han visto en la necesidad de utilizar vías alternas, como el del kilómetro 162 por vía Rancho de Teja y desde los encuentros vía Quiché. Si se dirige a este sector, tome su tiempo. Un reporte Leopoldo Valls desde la ruta interamericana al occidente.